La ciencia alerta sobre la nueva enfermedad que es más mortal que la propia obesidad Siempre se ha dicho que la comida saludable y estar en un peso correcto es la gran clave para llevar una vida sana y duradera, pero esto no es del todo cierto. Probablemente debas invertir más tiempo en tus amigos que en el gimnasio. Según una reciente investigación, la soledad podría ser más peligrosa para tu salud que la obesidad y podría acortar tu vida. Algunos investigadores estadounidenses revisaron 218 estudios en los que se involucraron casi 4 millones de personas. Estos datos mostraban que las personas que estaban solas eran un 50 más tropensas de morir antes de los 70 años que aquellas que tenían conexiones sociales. Sin embargo, si comparamos la obesidad con la soledad, la primera aumenta el riesgo de muerte temprana un 30, menos que la soledad. Según la doctora Julia Neolt-Lunstad, ser social es una necesidad humana fundamental y crucial para el bienestar y la supervivencia. Sin embargo, hay una parte de la población que está experimentando un aislamiento. El 17% de personas mayores ven a sus amigos y familiares menos de una vez a la semana. La jubilación suele causar estos problemas, ya que muchas personas utilizan el trabajo como círculo social, así que hay que comenzar a crear fuertes amistades antes de jubilarnos. . Podrías lamentarte mucho si no lo haces. Incluso hay ejemplos extremos en los que los niños que carecen de contacto humano no consiguen prosperar y mueren. . De hecho, el aislamiento social se utiliza como forma de castigo. Aunque la soledad suele relacionarse con los ancianos, un estudio reciente de la Fundación de Salud Mental descubrió que los jóvenes de 18 a 34 años se sentían más solos que los mayores de 55. . Los investigadores creen que se debería dar prioridad en los colegios a la formación de habilidades sociales y crear espacios sociales que estimulen la reunión y la interacción. . 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